¡Sismo! ¡Mante con mi ritmo! ¡Desensatisfacción! ¡Aguro ver sus cuerpos siempre pago su... Fantastic Show presenta Belinda se muestra como una sirena libre Muy buenas a todos, mi nombre es Carto La cantante Belinda de 32 años, arrasa en ropa con su trabajo como actriz y cantante Por estos días graba la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix Bienvenido a CD Y también disfruta de su verano español País en el cual radica después de varios meses, prácticamente desde el mes de febrero Una prueba de que Belinda se encuentra mejor que nunca es su actividad a través de redes sociales Tan solo en Instagram, la cantante acumula más de 15 millones de fanáticos Es exactamente todas las latitudes del mundo Ya que no importa la parte, no evita que miles de personas sepan exactamente lo que está haciendo Para su enorme fandom virtual, la actriz comparte sus mejores looks y posados Adelantos de sus trabajos, viajes y momentos con amigos y familiares Ahora, la famosa cantante mexicana española Belinda sorprendió a más de uno, a través de la red al publicar una postal, en la cual posta de frente con un micro bikini multicolor, con la que presume su verdadera y trabajada silueta, producto de su constancia en el ejercicio Pues recordemos que la cantante ya ha destacado que, y ya no sigue ninguna dieta Ciao bella Italia Escribo a Belinda en la red social de la camarita, junto con esta postal que sería viral de manera muy rápida Detrás de ella, se ve el reflejo del mar, y da cuenta que estaba en medio de un paseo en yate La actriz complementaría su look, con un pareo que cubre su parte trasera, un delicado make-up, un importante aro, y un cabello suelto en el viento, el cual rápidamente le da ese toque de libertad Los fanáticos de Belinda reaccionaron de inmediato ante el post, y la colmaron con miles de likes y cientos de comentarios en pocos minutos, en los que destacaron una vez más su talento y belleza, e hicieron foco en su increíble abdomen bastante bien trabajado No obstante, con esto mismo, se puede dar cuenta que Belinda, se encontraba en Italia por bastantes razones, ya que si bien no se especifica en qué momento estaba, ni por qué estaba ahí Gracias a posteos anteriores, como también palabras, se puede deducir que hacía en la famosa ciudad, donde existe la torre de Pisa La primera y que sería la más factible, es que la cantante se encontraba de vacaciones No obstante, eso tampoco cuadra demasiado, por lo cual muchos apuntan, que sea el contrabajo que tenía pendiente, o incluso bienvenido se ven Que grabó alguna cena allí en Italia Sin embargo, todo esto sigue siendo un gran misterio, que muchos fanáticos quieren saber exactamente qué es lo que pasa Pero a pesar de esto, tristemente, tal parece que nos quedaremos con las ganas de saber exactamente detalle tras detalle Pero si no te quieres saber nada de lo que pasa constantemente con Belinda, te recomiendo que te suscribas a este canal Dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para que sepas constantemente qué pasa con ella Mi nombre es Carto, ya has visto Fantastic Show, nos vemos hasta el próximo show, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!